Con la Corte estamos pidiendo, haciendo un rogatorio a efecto de que se resuelvan lo antes posible las acciones de inconstitucionalidad que hemos planteado dentro de las acciones irregulares del Parlamento para que la Corte de Constitucionalidad resuelva temas importantes que violan los derechos de los guatemaltecos y principalmente de la clase media y trabajadora. Hemos solicitado también que se deje sin efecto el impuesto que grava la inversión extranjera porque de alguna manera la inversión extranjera genera empleo, ayuda a la clase media, ayuda a la clase trabajadora. Si no hay inversión extranjera, pues lógicamente, y no hay inversión nacional, vamos a tener deflación en la nación. Acciones de este tipo hemos dialogado con los honorables miembros de la Corte. Yo creo que es importante que en esta actitud del único partido de oposición en la nación, pues hoy le venimos a pedir al honorable claustro de magistrados en favor de la clase trabajadora, en favor de la clase que hoy está sufriendo más los efectos de la economía a nivel nacional. ¡Gracias!